Y bueno, ¿y cómo se celebraba el Día del Niño cuando éramos niñas? ¿Se acuerdan? Sí, yo me casé. ¿En la Kermés? Ah, mira. Sí, sí, con Pablo, Pablo Padilla Ramos. Ah, pues sí. ¿Y te acuerdas aparte del nombre completo? Claro, tengo la foto. De la víctima, pues cómo no se va a acordar. Tengo la foto de la víctima. ¿Y tú le pediste o él te pidió? No, yo creo que él me pidió, porque es que si éramos novios, entonces pues era lo que se hacía. Además, ¿cómo no se va a acordar si es su único marido? Claro. ¿Y sabes quién era la fotógrafa? Lourdes Almeida, que es la mamá de Andrés Almeida. Y Lourdes es una gran fotógrafa así, internacional. Pero pues las mamás se pusieron de acuerdo y entonces yo me casé con Pablo. Tengo la foto, pero no se las voy a enseñar. Ay, sí, me ha enseñado. No, aquí no la tengo. No, aunque triste, imagínate que tuve que compartir. Está de protector de pantallas. A única vez que me puse un velo. ¿Cuáles sí aplicaban y cuáles no? Y si nos faltaron algunas, pues se las echan. ¿Vamos ahora sí a usar esto? ¿Ahora sí? No, no, no. ¿Ahora sí no? ¿Ahora sí, no? Ay, no. ¿Para qué nos lo dan si no? A ver, venga. No había tarea y no había clases. Era como que Hermes o todo, jugaba. No entendí. El día del niño. El día del niño, sí. Era puro jugar. No había clases. Ah, sí es cierto. Nomás jugábamos. Sí, sí es cierto. Pero sí tenías que ir a la escuela. Pero era divertido. Era divertido. Sí, como que... Y ibas de ropa libre. Si había un informe, ese día no llevabas el informe. Ropa libre. Ropa libre. Van de ropa libre. Oye, y como que las maestras ahí te ponían a jugar. Hacían actividades. O sea, ponían el... Había la cárcel, había el registro civil para casarte. Por eso es una kermés. Por eso el día del niño. Por el día del niño también. Lo hacían como tipo kermés. Si no, ¿cuántos son los kermeses? ¿Qué clase de escuela? Y había puestos, pues, en la misma que yo. Pero yo no iba en primaria. Yo iba en otra escuela, muy cerquita. Pues no había kermés en el día del niño. ¿Desde qué edad ibas en la ciudad? En el cuarto de primaria. Ah. Había tienditas, había cárcel, había registro civil. Sí, puestitos. Puestitos, sí, claro. Sí, claro. Te ponían las mamás o las maestras. Y luego el puesto para que te casaras. Yo leía física cuántica. Te daban unos anillos de cobre que se hacían horribles, ¿te acuerdas? No me acuerdo, pero... Y pollitos de colores que daban. Daban pollitos, sí siento. Daban pollitos, qué horror. Luisita. Eso sí, ya no, ya no, ya no de pobres. No, ya no. Bueno, entraban a bailar a la disco de la kermés. Claro, claro. Y la maestra cuidando que ahí sí éramos unos... Mocosos. Mocosillos. Sí. Pero eran unos discos ahí muy... Horribles, pues, horribles. Muy escuetas. Pues, claro. Había festival de talento, ¿no? En mi escuela no, nunca hubo. Nunca hubo. Sí, el talent show. Hubieras ganado. Claro. Era bueno el talent show. Sí. Claro. Claro que hubiera ganado la señora. A ver, que los maestros eran buena onda. No, necesariamente. No necesariamente. La jetona era jetona siempre. No le salía, imposible. Pero no se ponen a regañar, ya se alivianaban un poquito, por lo menos ese día. Ajá. Y como que... ¿Puede ser que también comíamos como más relajado ese día o no? No, comías muchísimos dulces. Sí. Era un coma de diabéticos. Sí, sí, sí. Pero no nos pasó nada. No. O sea, nada. Creemos, ven cómo quedamos. Todo bien, todo bien. Mira, hasta se quedó pasoneada de azúcar toda la vida. Ardilla en crack. Oye, ¿podías llevar un juguete? Sí. ¿La mascota no? Sí. Yo sí llevé, pero ya es más actual eso, en la escuela de mis hijos sí llevé a la morocha. Te dejaban llevar a una mascota. Pero en nuestra época no dejaban llevar mascotas. No, no se podía. Es más, lo escondías y te cachaban con el jalito y te iban. Te llevaban de excursión. No, según el niño, no. No, otros días. Ah, ¿saben qué? En primaria nos llevaban como a la fábrica de pan. Pero no en el día del niño, sí. No, en otra fiesta. En el día del niño, no. No, yo también estoy de acuerdo. No me acuerdo. Que ese día era puro jugar en la escuela. Y otros días ya te llevaban a la visita a la fábrica que si de lápices o de refresco era padrísimo. O sea, había algún papá que tuviera algo así y te llevaban a la fábrica. Y era bien padre porque salías con tu dotación de donas. Sí, increíble. O de cuadernos. Yo me acuerdo que fuera de cuadernos. Te ibas feliz. Oye, ¿tus papás preparaban el lunch para todos? Claro que no, nunca. Ni el día del niño, ni nunca jamás. Había un día en primaria que íbamos de picnic y tenías que hacer una canasta, llevabas la canasta y tenías una pareja. Era niño y niña. Si ya no quedaban, entonces era niña, niña, niña o niño. O sea, no importa. Pero bueno, tenías que en pareja decorar la canasta y los dos llevaban para compartir en el picnic. Eso era bien padre. Y ya ves que era. Desaparecida esperia, que era lo máximo. Eso estaba bueno. A mí me colminaron a un bello picnic, ¿no? Y te llevas algo. Me dan una caja de galletas y ya. Qué suerte la tuya. Oye, no. Y todos así con sus anduities y con sus juguitos y todo. Y yo con una pinche caja de galletas. Y ese novio que te digo me salvó y me invitó a comer con sus amigos y su familia. Y comí comida real. Oye, ¿mis papás me llevaban a escoger un juguete? No. El día del niño. Fíjate que mi familia no se usaba que nos regalaran nada el día del niño. No, a mí tampoco. No, mis hijos sí. Me pidió Andrea. Digo, ya no eres niña. Mira, un día te vas a arrepentir. Y me dice, ay, a Lau sí le dieron. Bueno, está bien. Pues sí. Y le dice Diego, ya no somos niños. Ay, sí son. Tienen tres y cator. Sí son. Son pubertos. Oye, ¿y luego los llevaban a comer pizza? No, a mí no. O a Helen's. Al Helen's, sí. No, sí te llevaban a comer comida, así que normalmente no comía. Pero en el 31. El día del niño sí. En el Tom Boy una bronto doble. Una dino triple. Tampoco. ¿Cómo se llamaba ese de las hamburguesas? Sí. Y Tom Boy también había Tom Boy. Que decían que era carne de rata, ya sabes. Tom Boy y... Y Burger Boy. Que era un niño güerito así. Ajá. En el Tom Boy. Pero sí, bueno, no sé. Helado y cosas. Claro que sí. Eso me acuerdo. Voy a hablar con sus papás. Ustedes no se acuerdan. Sí me acuerdo. Habla con los niños. ¿Estás seguro que sí me acuerdo? Te invita a que le hables a sus papás. Les voy a hablar. ¿A casa de la mejor amiga puede ser? ¿Saliendo a la escuela? Ajá. ¿Que te ponías de acuerdo? Sí. Sí, puede ser. No me acuerdo yo. ¿Qué más? Dulces a morir, ya lo dijimos. Sí, por supuesto. ¿Había pintacaritas? No. En estos tiempos no. Y esto también fue después. Había pintacremitas, ¿no? Exacto. Siempre había un pintacremitas. Siempre hay. Sí, pero pintacaritas. ¿A quién sería el pintacremitas? Pancho. Pancho, claro. Pero es una artritis. Nos pintó, nos pintó crema, se largó. Se largó. Pero tuvo que regresar y ahora...